se ve o no buenas tardes familia como estan bienvenidos a otro nuevo video vlog de sus amigos los chavalones de california para todo el mundo como estan esperemos se encuentren muy bien nosotros estamos de maravilla gracias a dios viernesito hoy nos cayó tocada fin de semana largo para nosotros gracias a dios esperemos que se encuentren bien les mandamos un fuerte abrazo un fuerte saludo para cada uno de ustedes pues nada hoy nos toca tocar en perris ahorita estamos para allá nomas que la neta el tráfico esta pesadisimo esta a una hora a dos horas de camino casi de la casa cuando nos hacemos una hora en un dia un sábado pero como es viernes pues asi que ya vamos tendido aqui aqui vamos con el compa chavo aqui atras asi que saludos para todos ahora una casa delante o paso aqui paso aqui no? ve una raza vengo arreglando aqui y pasara aqui no? mi playera porque esta andando deshilando y la manager no quiere comprar los uniformes asi que si ustedes trabajan en la musica y comenten como es su manager jajajaja wow el buzon de quejas asi que no hay bodega a tu pecho listo listo para la tocadorita que trafical que hay de aqui hasta alla miren guachin shhhhhh noo olvídense guachin una hora y media cuando de la casa sale a dos horas no mames pero por ni paro sabemos que los viernes siempre la gente va a trabajar y va para su casa noo va a tirar party asi es la vida en california y luego que las pinche luces no se ponen a merda rápido vale y el chiqui que dice que ya no le dicen en su casa ya no lo conocen el perro ya ni lo quiere como te dicen en tu casa ya llego el jardinero chava esta semana ni vas a ver a tu morro tu vienes semana no jajajaja como le hace no pero querian ser musicos ajajaja anhelaban tener viernes estaba de domingo y esto es un poquito de lo que puedes pasar jajajaja jajajaja miren tu tarea bien si talo anhelabas viernes estaba de domingo si eso siempre se ha anhelado pero si no trabajaran mañana jajajaja pues tu vienes de trabajar no? yo tambien pero tu saliste temprano si uno trabaja a ver la tu la we no hace nada mal siempre que lo contacto hasta en facebook el siempre esta en redes sociales pues que yo soy patrón el jefe el jefe patrón osea tu cuando lo escribes o algo de voladas se vio ando rugido porque le manda mensaje a ese wey cualquier persona que le mande mensaje se mata por contestar oh si oh si no importa que este haciendo ya pareces pirómano cualquier cosa que esta haciendo la deja con tal de contestar ah si todo el tiempo en las redes mandale un mensaje y ahorita se tiene matar al tele ahorita le manda un mensaje y deja la pan para echar gas no hay basura pero te metieras para aca pírate 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 te voy a tirar pírate celebra Liz Duero cuando me toca a mi y le esta a britar ando barriendo vos la manager ni siquiera ay otro celebra le dice ve que te celebre celebra mi cumpleaños el chaval on fest chuvio el chaval on fest chuvio fest asi que nada familia pues venimos a agarrar gas porque la neta no iba a pasar pero dije mierda subieron 5 minutos de putas este nomas son los que estas esperando lo que pasa es que nos vamos a ir por una calle por una carretera que esta sola entonces esta acompañada eh no ahorita esta al tope pero bueno en nombre ese de dios amén vamos a darle ya estoy yendo al gimnasio si me veo pechudo si para el brasier ya no vean celebren celebrale celebrem y menos que vaya porque ya se brinqueó tan rápido dijo que te lo paga si me lo pagan yo voy ese güey no se mueve y aunque se lo pague no se mueve el güey huevón que es la verga viene bien parchado el case de Jesús el trío mani estoy grabando estoy con corrientadas estás de corriente mani si se nota no ahí va sufro mucho de violencia yo pero bueno sufro mucho de violencia doméstica echarle el policía a la verga echarle la placa que me de papel a la verga cuéntale esto que le echas la placa como ve raza el chavo quiere que le eche la policía a nadie nos vamos a embroncar otra vez como la bronquita hey güey corta se ve perrísima esta vista que ruido en moto acá desde aquí te ruedas va a caer hasta allá ¿no? no estás aquí bien corto pero como moría sombrerado ¿no? hoy no pudo estar sin sombrero ya y abrazado de mi guitarra dale despacito ¿no traiste? ¿no ves el tráfico que trae? ¿no? 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 la chava que despacio de tierra ¿no? 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 el voladero parqueate para que pase todo? jajajaja jajajaja esperate ahorita vamos parqueate jajajaja ¿tale te quiere rebasar? jajajaja vamos a ver agarrado como gato eh jajajaja jajajaja dale despacio jajajaja ¿por qué la gana se vieron así de raras? no porque la carretera cuando se te duermen ahí tiene el tono si no baja en freeway no pero esta es tiene pero es muy peligrosa de hecho y vas como si trajeras frenos nuevos jajajaja jajajaja mira 30 es la máxima velocidad tú baja mira no es como se vio el chiflito de ti jajajaja es porque había esa madre en la carretera igual en medio hay güey jajajaja jajajaja jajaja jajajaja 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 jajaja no, ya le hacen falta güey pero cuando el freno va tiro jajajaja jajajaja jajaja oye ya cambia me te digo güey jajajajaja jajaja jajaja Acuérdate, Luz, estás ciego, el hombre. Ves, ni casi choca el pendejo. Es que la línea, güey. Es que la luz me candila. No es cierto. Sí, neta. No mames también me candila. Chumel no está acudurado con consomé ahorita, ves. ¿Por qué a esa mujer? Oh, mi rey. ¿Yaranda no te gustaría que te duermos está acudurado con consomé? Yo estoy a comer infierno. ¿A ti, Chuy? Sí, espérate. ¿Quieres o no? No. Mira, nosotros esperamos en el garaje. Nosotros esperamos en el garaje porque hay difícil de hacerlo, güey. Qué fuerte salud, mujer. ¿Qué apenas? Por mañana me los traje el lonche. Sí. Vamos a hacerle soundcheck. Cargado la turbos ahorita, ya no la guisthan aquí también. Conseguimos? Salí. ¿Qué? Ahí no hay nada. 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 Bueno, no hay nada. Vamos a hacerle. Comparty. ¡Gracias! 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 Acá las calles de Tijuana me parece un infierno Sol de trabajo y no detengo Pero si busquen me detiendo Me tindole ganas los gringos y a todos los clientes Los tengo contentos Y por consentarme tengo que contarles Que hace mucho tiempo también sufrí hambre Prefere las calles a ver estudiar Y me gusta el rejuego que me encontré en todo mío Con un sueco brillo pero bien cortito Y yo aguanto todo Así le dije a mi alma cuando vino Que ya dejaba de ser el borrón Cuando el pulmón iba a las esquinas por la noche Me jodaba con los cholos Y de los carros me miraba muy depresa Era la noche y el día y quería andar con esos locos La fe era entera Y en la caliente con las leyes con un dedo Si con la gente era entera Me ven un barrio para allá por el lado Están mejor con los demás Y se vino la madrugada La desvelada comienza Ramón mató por la banda El bañito está de fiesta Y en Culiacán, Sinaloa El que fue a seguir se fue estricta Y me apodaré le me verán Y siempre que hice un corrido Donde mencionan a todos mis verdaderos amigos Un día 28 de enero Como me llena esta fecha A un alberto pintero Lo sería una cañoneta Va por rumbo al ensalado No vas a dar una vuelta En un barrio gran marqués Y barrio ver en los campos En otros un guarda de espalda Pero venían escoltando Llegaron en una trampa La oscargada Como me llena esta Toldo A un alberto pintero A un alberto pintero Y Fantasy D Calles Se ve la suerte en el tercero bebé, y el sol es el siguiente. Que de la tía me viene a hacerse, porque... Que soy tranquilo de ser veintisiete, y lleno de abujo del saco especial. Que de la noche se verán acá, que en yo la plaza me estoy me robando. Del pecho de gole al medio de seguridad, y lleno de cerro de ir a pasar. Que se tomaron el grupo, por las enraides, en raides, a por su frente. Que más te lo recordarán, y si pierdo extrañar. Así como en el sabor, acelerado, atrapado, muy valiente Y en la sierra donde se pasó, donde se empezaba, jugando sangre Pero bien que la oscura es el cielo, muy valiente Y en la tarea cuando a mí se me hace, aquí está mi corazón Y en el llamo precioso, el sol y el padecer Y en el llamo precioso, el sol y el padecer Y en la tarea cuando se me quema 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 Yo sé que es mi abrigo y amor, soy un solario El camino de la vida me acerco, vivo de todo lo que quiero que quieras Yo sé que es mi abrigo y amor, soy un solario El chicle se me pego, el chicle se me pego Y solo se me va a ir a la noche, solo me suelo El chicle se me pego, el chicle se me pego El chicle se me pego, el chicle se me pego Música 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 En el barrio donde vivo, a la vieja soñada, todo dice que está loca y que es muy acelerada que del mar del trigo abrira, vieja y soñada, todos dicen que está loca y que es muy acelerada, le dice loca, y va la loca, le dice loca, y va la loca, le dice loca, y va la loca, 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 la 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 loca. Y yo conozco una negra que las sogro, va regulando haciendo Yo conozco una negra que las sogro, va ailando haciendo slow, prohibiendo Pero mira, a esa negra si lo mueves en la toca Pero mira, a esa negra si lo mueves en la toca No me llames hasta más Ni por error no te pongas así que llorar no te va Y no el gato soledad con todo menos camino Tú me llames jamás Ni por error no te pongas así que llorar no te va Y no el gato soledad con todo menos camino Caminos de milla y pa' los que voy pasando No se sabe de dónde está o qué me la está negando Vengo de tierra lejana a su mamá O te preguntando Ven presentase Somos gente del mayo junto al sombrero Con antepoderado Traigo de equipo Y un gloreco conversado Si quieren pelear No me hagas recansado No me hagas recansado Y traigo una morada Y traigo una morada Y traigo una morada Y traigo una morada Cuentante que vivirá Parece una paloma Y yo no le preguntaba No me hagas recansar Si prioritodo No conntanme Vengo de tierra Y traigo una morada Y traigo una morada Y traigo una morada Y traigo una corada Y traigo una morada Y traigo una morad Y traigo una morada Y mi courage ¡Gracias! 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 ¡Gracias!